Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Bandera, ¿cómo están? Saludos Pues miren, aquí estoy en el hospital Aquí les voy a compartir brevemente Les creo que son buenas noticias Aquí el doctor Daniel Magos Pues me dio unas pastillas para los síntomas Se me hizo una revisión muy, pues muy cañona Me pidió más estudios, niveles célicos de vitamina B12 Y anticuerpos, anti no sé qué, de no sé qué Y aquí estoy yo en el laboratorio Yo creo que mañana voy a hacer eso porque Tengo cosas que hacer ahorita y me pidieron que venga en ayunas Miren, todo esto del doctor cambia todo mi Pues todo mi Todos mis planes Les hago este video aquí principalmente para la gente de la radio Que me reprochan de que no hago programas Dicen, si estás ahí en tu casa, ¿por qué no entras al aire? Si estás en México, ¿por qué no haces programas? Hasta que te vayas La gente pues no me comprende Que yo necesito hacer otras cosas Otros trámites Esto de los análisis, citas Y cosas personales Por eso es que no hago la radio Porque la radio también hay que prepararla Y hay que invertirle tiempo, ¿no? Pero me siento bien Entonces, miren, ahorita Dijo el doctor, le expliqué Le dije, mire, yo tengo que ir para Chiapas Yo me he estado esperando Por estos análisis Y él me dijo, mira, hay un estudio muy específico Que se llama Estudio De conducción nerviosa De extremidades Dice, eso ya te ponen unas cosas en tus dedos Y ya es más tipo Robocop Donde es un estudio más específico Pero ahorita fíjense Que me hizo un estudio Pues muy Nunca me han hecho algo así Este Pues igual lo de siempre, ¿no? Presión Este Todo Pero como los policías De los reflejos Luego te Te pican en En las manos En los pies Te ponen unas vibraciones Este Varias cosas Te ponen a caminar En talones De puntitos Como los policías, ¿no? Te ven todo tipo de reflejos De fuerza Jala con tu mano Sube Aprieta O sea, realmente Nunca me he hecho algo así Y después Él me revisó mis análisis Me dice ¿Cómo te fue? A ver, deja ver Ya empezó a dar una lectura ahí De los glóbulos No sé qué Que de El potasio Que el fósforo Que el hierro Toda la tabla Periódica de los elementos Y dice Todo está bien Dice Tiroides Colesterol Diabetes Dice Todo está perfecto Vamos a darle oportunidad Con esta pastilla Que te voy a dar Y si esta pastilla Quita los síntomas Ya la hicimos Dice Porque no hay razones Por las que tú Estés sintiendo Adormecimiento No hay ninguna razón Ni en tus análisis Ni en tus reflejos Ni en tu fuerza Ni en tu comportamiento Tú estás sano Dice La única cosa que yo veo Es eso de los nervios Pero es un estudio Muy específico Dice Vamos a darle oportunidad Primero a la pastilla Sigue con tu dieta Con tu estilo de vida Yo tengo fe De que se quite eso Pero tú Vete a tu viaje Y vamos viendo Y si no te lo haces Por allá por Chiapas Ese estudio Me lo mandas Por Whatsapp Y ya te digo Que procede Pero no te preocupes Si no hay que adelantarnos A nada Así que les informo Miren vine con el doctor Y aquí ando Porque Le digo a la gente Porque me reprochan Que por qué no hago el programa Que nomás ando aquí en México Haciéndome Haciéndome güey Les digo No es que me ande haciendo güey Sino que ando atendiendo la salud Bueno me voy de aquí De este hospital Aquí estoy en Tlalpan Como le dije a esta Miriam Ahora muchos de los doctores Los cuales yo platiqué Entrevisté Pues ahora soy su paciente De De algunos de ellos Y Pues me tratan muy bien Me tratan bien Y me siento bien Por tomar esta decisión Y además fíjense que esto Pues es una Una inversión muchachos Este Siempre que pagas una consulta Dice ¿Tiene usted seguro? Le digo no Igual con los análisis ¿Tiene usted algún tipo de seguro? Le digo no No me le hacen así Es que Es que también miren Aquí hay una cosa bien difícil Y también aquí Quisiera yo compartirlo Si uno no tiene seguro médico Uno Tiene la opción De irse a formar Al hospital general Pero en el hospital general Pues tú vas Y estás ahora sí Que a la voluntad De De la agenda Dice no Pues no tenemos citas Hasta Pues hasta enero O no tenemos espacio Y Dios no lo quiera Si se ocupa alguna intervención Pues todo eso Ahora sí que ellos Se reservan el derecho De aceptarte Porque no hay cupo No hay insumos No hay medicinas O sea no es como aquí Aquí tú llegas Y te atienden al momento Porque pagas O sea pagas Pagas la consulta Pagas tus medicinas Miren Ahí está un restaurante Aquí Frutos prohibidos Este Pues aquí Como les digo Pues tú llegas Y pagas un servicio Como en Estados Unidos O sea Y yo por eso le digo A la gente Tenemos que prepararnos Para esto Tenemos que tener Un buen seguro O tenemos que tener Pues ahorros Ahorros Para entrarle a esto Porque a todos Nos va a pasar A mí está pasando Ahora que tengo 50 años Pero hay gente Que le pasa antes O hay gente Que después Pero de que te vas A enfermar Y vas a colapsar Pues eso es muy normal Ojalá y dures 60, 70 años Y no colapses Pero pues estén preparados Y les hago el video Para compartirles Que Pues me dijo el doctor Dice yo te felicito Dice yo te veo muy bien Y los análisis La lectura de tus análisis Está bien Tu comportamiento es bueno Tu fuerza Tu visión Tu equilibrio Tus reflejos Estás bien Nada más que ese Vamos a la chance Con esta pastilla Y a lo mejor se te quita Y ya olvidamos los estudios Y sigues con tu vida ¿No? Digo gracias doc Entonces ya no más falta una Con el urólogo Que tengo que ir a ver A ver que me dice Y ya lo que me digan Pues yo ya lo tomaré Como un tratamiento Y yo les dije Bien yo tengo que ir a Chiapas Aún Si quieren me voy Con un tratamiento Lo que me digan Seguiré con mi dieta Echándole ganitas Y ya al regresar Pues retomamos Cualquier tipo De estudios De análisis De Monitoreos Porque seguiré en observación Pero bueno Pues este es la El reporte que les hago ¿No? Hasta aquí mi reporte Para mis radioescuchas Lo hago desde el hospital Para que no piensen Que les echo mentiras Porque la gente piensa Que yo me ando haciendo menso Y que nomás Me ando victimizando ¿No? Fíjense que aquí En este lugar Es una ciudad De hospitales Así se le conoce aquí Como zona de hospitales Son puros edificios Edificios de De hospitales Aquí hay de todo O sea Como ciudad universitaria Que son edificios De educación Aquí son puros edificios De todo tipo De especialidades De cardiólogos De neurólogos Bueno Aquí es Es una ciudad Es una ciudad Y bueno Pues aquí andamos Y digo Les Les comparto esto Nuevamente Como información Para que Lo tomen en serio Y se preparen Para esto Se preparen Porque A todos En algún momento Nos va a pasar Les mando un saludo Y muchas gracias Hasta la próxima Espérate ahí Les mando un saludo